Carmel, la forma para que deshabilites la opción de que sincronice solo tu celular. Aquí me aparecen preferencias, es diferente el menú que vas a ver en Windows, pero debe estar dentro de File Options o Tools Options en Windows. Cuando entres aquí, cuando entres en las opciones de Windows, buscas Device y luego en Device lo que vas a hacer es palomear la opción que dice Prevent iPod, iPhones and iPads from syncing automáticamente. Con este ya puedes evitar que se trate de sincronizar solo cada vez que lo conectes para que no vayas a tener problemas con la versión de tu celular. Este, chécalo a ver si te sirve y voy a tratar de grabarte uno desde Windows. Bye.